Ahora hablamos del Tour de Francia, llegó el momento del análisis de la etapa número 7 con Carlison Pantano. Hasta aquí los deportes en 90 minutos, nos vemos la próxima semana Dios mediante. Pero antes recuerde, a veces el silencio es una gran respuesta. Buenas tardes Gatico, espero que estés muy bien hombre. Hoy se ha cumplido la séptima etapa del Tour de Francia. Mucha gente ayer decía que estaba haciendo un Tour para dormilones, que estaba un poco dormida la cosa, muy tranquila, pero hoy hemos visto una emoción impresionante. Hoy hemos visto desde la salida cómo el equipo del Bora ha roto la carrera al inicio con estas subidas y todo donde se ha quedado Kaled Ewan y Sam Bene, que eran los hombres a disputar por la camisa verde, pero Sagan ha aprovechado esto y ha hecho gran diferencia y ha recuperado su mayor verde. Al final una etapa muy rápida, una etapa muy movida, con el viento, el Ineos ha roto la carrera al final y han hecho una gran diferencia por grandes rivales como Miquel Landa, el mismo Esteban Chávez, Podacar, Richipor, hombres importantes que hoy han cedido tiempo y que seguramente la van a pagar al final del Tour de Francia. Nosotros los colombianos hemos estado beneficiados, Egan, Rigoberto, Miguel Ángel y el mismo Nairo Quintana adelante. Mañana nos espera una etapa muy dura, una etapa de montaña y que seguramente estos que han perdido tiempo intentarán mañana recuperar.